Siempre camino flexing por la street Aunque sos de la mitad deten en mí Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción Estamos aquí para reaccionar a un poquito más del álbum De Anita y Versions of Me Esta canción que se llama Gata con Chencho Corleone Vamos a ver qué tal está Ok, otro Twist a lo que estamos viendo y escuchando de Anita O sea, es otra onda No, 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 definitivamente como que sí se necesitaba Sí, se necesitaba que rompiera con el popcito que traía Y esta onda de carabinitas Está bueno, está bueno Ey, tiene como una melodía que me recuerda a una canción No sé cuál ahorita, muy famosa Pero yo estoy seguro de que esto va a haber video Muy pegajosa Baila, baila esta cumbia Tiene un poquito como que esa onda de tipo de canción Y con ella mueve la cola Ay, 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 ay Mujeres solteras Bailando se pone más buena Ella es un nega Me agrada, me agrada Sí, está muy pegajosa El sonido está bueno Está bueno Está muy buena Justo si le necesitamos un video Por favor, se necesita un video oficial de esta canción Yo creo que va a ser los primeros videos que va a sacar O sea, si no va a sacar una de ella sola De los feeds que tiene Yo creo que este Qué será que ha sido Que está como con toda una historia Con la voz de Shensha ahí O sea Bien Los dos tienen voces delgaditas O sea, hasta ahorita lo noté Más que Sí Y uno después del otro Como que le puse más atención a eso Y los dos tienen voces delgaditas Sí Muy bien Muy bien Es que también ya puedo ver en TikTok O sea, que se van a agarrar una parte O sea, se va a hacer viral ahí Sí O sea, ahí cuando entra esa parte Es la que me recuerda Es la que te recuerda la canción Pero me gusta como Ya tiene como tres sonidos diferentes O sea Sí Sí, sí, sí Ha cambiado Ha cambiado Baila No baila sola Esta no es Perreo sola Esta Es que esta parte Está poderosa Está poderosa Sí, por como Está construido todo Está buena Y es una gata Baila y se arrebata Y ese culo mata Para darle Un, dos, tres Dale Esto ya es más Funk Ahí De todo eso Anita Que ya habíamos escuchado Hace ya tiempo ¿Sabes lo que reaccionaba? Hace tiempo Vemos, vemos Es que esto ya es otra canción ¿Se volvió hasta como electrónico? O sea, esto va Sí, otro boom totalmente Para las fiestas Nada, esta se va a ir Totalmente Es que No lo ves venir No lo ves venir este cambio Cambio de repente Porque ya es casi para terminar Sí, es otro Garota Se nota Repara Rebota ¿Tú sabes quién? Anita Le pide porque el culo rebota Cintura chiquita Mamacita Si la ve No, no, no ¡Ey! Anita tirando un poquito Se está yendo Así como medio Ajá O sea, ya no es cantado No Por detrás Se arrebata porque Una gata ¿Qué son esos sonidos? No, no, no Se fue totalmente O sea, se convirtió Otra cosa Es que este final está muy bueno Debería tirarse más así Como que No cantado Sino como más Tirando Sí, ahí un poquito Suena muy bien Le queda muy bien Lo hace muy bien Me gusta, ¿eh? Está Un giro diferente A lo que es el disco Rompe ahí con todo Está buena, sí Y fue tan Buena canción No me lo esperaba Pues eso es todo Por el video por la reacción No se olviden de dejar su like Suscribirse al canal Dejen sus comentarios ¿Qué les pareció a ustedes? Canción favorita del álbum Pónganla ahí abajo Síganos en nuestras redes sociales Y nos vemos en un próximo video Adiós Chau